Hola hombre, yo de nuevo, bueno, estamos en las afueras del cine teatro Catamarca, ahora vamos a ver si podéis entrar a ver que bonito está el lugar, ya falta el auto. Ahora estamos en el interior del cine, lindo, ¿verdad? Bellísimo. Hizo todo nuevo, remodelado, a ver si podéis subir, para mostrar el cine teatro. Esa es la vista de arriba, para verlo de arriba, el piso hermosísimo. Muy, muy bonito el cine teatro. Bueno, amiguitos de YouTube, bueno, me dispongo a apagar la cámara, porque ya tengo poca batería, y bueno, pues joder hombre, ya tengo que apagarla. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.